8.46 minutos de la noche, de inmediato hacemos un contacto informativo con nuestra compañera Adriana Larroca. Ella se encuentra en el Teatro Teresa Carreño, donde se realiza el concierto Ciclo Sonora. Adelante Adriana, te escuchamos. Gracias José, cuando es exactamente las 8.47 minutos de la noche, a este equipo reporteril le complace dar una buena noticia. Y es que esta noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, inicia el ciclo de conciertos Sonora. Ara es la agencia de representación de artistas del gobierno, precisamente para dar impulso y proyección al talento nacional. Pero vamos a dejar que nuestros amigos en casa también puedan disfrutar del concierto con el siguiente audioambiente. María José, Amaranta, Solana, Edwin, José Delgado. Un abrazo grande, muchísimas gracias, muy buenas noches. Se encuentra engalanando a este concierto el artista José Delgado, acompañado de la popular Amaranta. Amaranta, ambos artistas venezolanos que han tenido la tarea de ser anfitriones de esta fiesta en el área cultural que se vive esta noche en Caracas. Vamos a nosotros a decirles también que José Jesús Gómez, presidente del Instituto de Artes Escénicas Musicales, también estuvo presente aquí más temprano, tuvo la oportunidad de conversar con nosotros, al igual que Claudio Amico, presidente del Cendis, Centro Nacional del Disco. Escuchemos. No, lo que pasa es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos que ustedes se queden roncos porque tienen que ir para Tuna el Fuerte el viernes. Claro. A cantar la otra mitad que falta. Bien, agradecemos a nuestra compañera Adriana Alarroca del Teatro Teresa Carreño en este majestuoso concierto denominado Son Ara. Ahora nosotros estaremos muy atentos para seguirle llevando los detalles de este concierto que se realiza esta hora, Mariela. Amaranta Pérez y José Alejandro Delgado deleitando la noche caraqueña desde el Teatro Teresa Carreño. Buena vibra para nuestros músicos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar Que en un palacio en el fondo del mar Supe de dioses de sal y coral Ven a escuchar Cantar es que aprendí Que en un palacio en el fondo del mar Que en un palacio en el fondo del mar